de nuestras vías, protégenos Señor, que estas alabanzas sean para ti Señor, que venga del corazón, que no sea solo emociones Padre, gracias Señor por todo, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Dios les bendiga a todos, espero que todos vengamos listos con la mejor actitud, recordando que el que tú y yo estamos aquí es una gran bendición, y el que tú y yo nos encontremos en la casa de Dios, es por su misericordia, es por Él y para Él, así que vamos a empezar a darle gracias a Dios a través de los cantos, y les voy a leer lo que dice el Salmo 84, rápidamente dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, y luego dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, o sea que para siempre, porque debemos adorar a Dios por quien es Él, y aún si fuera por motivos, nos sobran razones para hacerlo, así que vamos a darle gracias a Dios, por decirle que nos honramos en estar en este precioso lugar, vamos a decirle, gracias Señor por este día que estamos en tu casa, porque mejor es un día Señor, en tu casa que mil fuera de... Mejor es un día en la casa de Dios, que mil años lejos de Él, y prefiero un rincón en la casa de Dios, que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey, Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en el flor de aquel que nos salvó, y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, evitaremos sorprendas de obediencia y amor, Arde mi alma, arde de amor, arde de amor, por aquel que me dio la vida, Por eso le canta mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía, Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en el flor de aquel que nos salvó, Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, evitaremos sorprendas de obediencia y amor, En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, Amén, en la casa de Dios Y como dice esta alabanza Alegraremos juntos su corazón Porque el que tú y yo estemos aquí Es para formar una habitación Para que el gran yo soy El Dios de los dioses Diga yo quiero estar en medio de ellos Así que hay que sentirnos sumamente privilegiados Porque gracias a lo que Jesús hizo por nosotros Es que hoy podemos sentir paz Caminar en libertad Y recibir todo aquello que por ser hijos Y creer en el Hijo único de Dios Podemos recibir Así que ¿Cuántos pueden decir yo soy libre? Amén Yo soy libre por aquel Que salvó mi vida De la misma muerte Y muchos no pueden entender eso Pero sabes Hay una Fue una lucha tan grande Una guerra tan grande Que Jesús tuvo que pelear Con su propia vida Para que tú y yo pudiéramos estar en este lugar Así que Vamos a decir todos juntos Que hoy Somos libres Por ti ciegos verán Los mudos cantarán Los muertos vivirán Todos te adorarán Todos te adorarán La oscuridad se va Y mi voz proclama Que libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre para lanzar Libre para lanzar Soy libre para lanzar Libre para vivir por ti Libre para vivir por ti Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Por ti ciegos verán Los mudos cantarán Los muertos vivirán Todos te adorarán La oscuridad se va, mi voz próxima, libre soy, que libre soy, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir. Por ti, libre soy, libre soy, libre soy, una vez más, todos somos libres, libre para cantar, libre para danzar, libre para danzar, soy libre para vivir. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, solamente con tu voz. Libre soy, libre soy, fuerte aplauso para el Rey de los Reyes, porque Él merece ser alabado. Muchas veces decimos, es que no puedo seguir, o es difícil avanzar, o siquiera cantarle, pero sabes, en momentos de dificultad dice Hebreos 12, que sigamos el mejor ejemplo que fue Jesús, de perseverancia, dice que aún pacientemente soportó el sufrimiento, imagínate con paciencia soportar dolor y sufrimiento, y nosotros no se compara en nada a lo que Él atravesó, así que debemos de seguir fielmente ese ejemplo que Jesús dejó en esta vida, para nosotros, amén. Asimismo, yo voy a darle lugar a la siguiente agrupación, con mucho gusto y honor, voy a cederle lugar a los cierreños, que están aquí presentes, pero vamos a permitirle primero a Pastor Sara, que ella les ceda el lugar, Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios, cuánto estamos alegres, porque estamos en la casa de Dios, así, así es, estamos contentos, bendecidos, porque Dios, con su gran amor, con el infinito amor que nos tiene a mí, a ti, estamos aquí en este lugar, para venir a recibir más de Él, para venir a agarrar las promesas que Él nos ha dado, porque cuando tú estás en este lugar, es un propósito de Dios, y el propósito de Él se va a cumplir, cueste lo que cueste, ¿por qué? Porque Dios siempre ha confiado en ti, siempre ha puesto la confianza en ti. Si me pueden acompañar, en el libro de Jeremías, en el título 29, en su versículo 11, dice, voy a leer la palabra de Dios, pueden tomar sus lugares, ahorita. Dice, mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar, cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Dice, estaré con ustedes, y pondré fin a su condición de esclavos. Los reuniré, dice, estaré con ustedes, y pondré fin a su condición de esclavos. Los reuniré de todas las naciones, por donde los haya dispersado, y los haré volver a Jerusalén, les juro que así lo haré. Este pasaje nos hace ver, o nos hace, o nos enseña, cuál es el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuál es el propósito que Dios va a cumplir a través de ti? Porque vendrán vientos, vendrán tormentas, pero el propósito de Dios que tiene para ti se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él así lo dijo. Porque Él así lo dice. Y sabes lo más importante, que está con la firma de Dios. Y cuando Él firma algo, Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos libres. Libres para alabarle, libres, dice el canto, para exaltarle. ¿Por qué? Porque sólo Él hace ver las cosas que no podemos ver, Él las va a hacer que se cumplan. Y yo te digo a ti, ¿qué ves en este momento? ¿Qué miras en este momento? Tú dirás, yo veo mi situación, yo veo esta enfermedad, pero ¿sabes algo? Dios ve otra cosa en ti. Dios ve otra cosa en ti. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir el sueño de Él. Cuando Dios formó la tierra, hizo el universo, fue un sueño de Él. Y el sueño se cumplió. Y si el sueño de Él se cumplió en aquel entonces, cuando empezó Él a formar los cielos, la tierra, y todo lo que habita, dice. Y cuando, dice en el Salmo 139, que Él nos engendró. Y que Él ya sabía de qué estamos hechos. Entonces, el diablo te va a poner trampas, te va a poner obstáculos, para que el plan de Él no se cumpla. Pero, déjame decirte algo. Todo lo que el diablo te ponga, lo vamos a derrotar. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado las fuerzas necesarias. Acordémonos que somos más que vencedores, en la palabra de Dios. Cuando tú le crees algo, créelo. Créelo. Y ten fe. Porque eso es lo más importante que Él pide de nosotros. Que confiemos y que tengamos fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible desagradarle. Tú podrás venir de rodillas y derramar hasta la última gota de las lágrimas, pero Él no se guía por tus lágrimas, sino que Él se guía por lo que tú has confiado, por lo que tú sabes que Él va a ser en tu vida. Entonces, este momento, démoselo al Señor. Que no venga ni una distracción. ¿Por qué? Porque cuando una palabra llega a tu corazón, llega a esa tierra fértil, el enemigo va a tratar de robarse la semilla. Pero tú mantente firme. Mantente firme en el lugar que te tiene. Porque este lugar es un lugar de honor. Señor, nosotros que estamos aquí, somos escogidos por Él. Yo te invito a ti, las personas que me estén viendo, si no tienes un lugar donde congregarte, te invito. ¿Por qué? Porque Dios te va a liberar de ataduras, de cadenas, de enfermedades, de lo que el enemigo te ha querido poner, te ha ponido trampas. Pero tú, con la promesa que Dios te ha dado, tú y yo vamos a hacer que se vaya, que se largue. ¿Por qué? Porque esas ataduras, esas enfermedades, todo eso que viene a estorbar tu vida, entre tú y yo lo vamos a hacer a que se largue. ¿Por qué? Porque el enemigo no tiene parte ni suerte en la vida de cada uno. Dios nos ha dado la promesa que le vamos a hacer útiles, como un vaso, que Él viene a depositar las promesas de cada uno. Y es más, déjame decirte, cuando Dios te pone en un lugar de privilegio como en el que estás tú ahorita, es porque Dios ya vio algo en ti. Y ese algo es una promesa de Él. Y tú estás en el lugar más adecuado ahorita. No es una casualidad, no es, ¿cómo te dijera? No fue un, voy a ir porque para desenfadarme o para desengañarme a ver que hay ahí. No, fue el propósito de Dios. Porque para llegar a este lugar, hubo en el viento, muchas peleas, hubo algo que se atravesara para que tú no llegaras. Pero en este momento hay que dárselo a Él. ¿Por qué? Porque sólo Él hizo a que tú estuvieras en este lugar. Y tú eres una de esas promesas. Tú eres la niña de sus ojos. Tú eres el bebé de Él. Imagínate cómo te quiere Dios. y si andas pasando cualquier sea la situación que tengas, déjaselo en las manos de Él. Porque sólo Él va a solucionar el problema que tienes. Tú quieres que tu familia esté aquí, pónselos en la mano de Dios. Pónselos en la mano de Dios. Porque lo que dice lo va a cumplir. Amén. Así que es un pequeño mensaje que les traigo. Y tienes el momento preciso, el momento adecuado para escuchar la voz de Dios. porque allá afuera lo único que se escuchan son calamidades, enfermedades, pero aquí vienes a escuchar que sí hay solución al problema que traes. Amén. Así que le vamos a pedir a nuestro obispo Juan Edesma que pase, que nos bendiga, que nos dé del agua que Él trae. Amén. Dios les bendiga. Gracias. ¿Están listos? ¿Están seguros? Porque el Dios que yo predico es un Dios vivo. Es un Dios que nos capacitó no para perder el tiempo ni para engañar a nadie, sino para que a alguien por medio de su palabra crea. Y una de las cosas importantes, recuérdese que las promesas de Dios están vigentes. No hay ninguna que haya pasado de moda o que ya no trabaje. No. la palabra de Dios sigue viva hasta este momento. Y sabe lo más tremendo es de que cuando nosotros hablamos de parte de Dios significa que lo que hablamos de su parte Él lo respalda. Promesas. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Primeramente Dios dice en su palabra que Él ya envió su palabra y te sanó y te libró del sepulcro. Esa es una promesa viva. Ahora, ¿para quién es esa palabra? Para alguien que le dijeron ¿sabes qué? Te vas a morir. Y ciertamente sí, si no lo cree todos aunque no lo crea si hay un demonio de enfermedad. Ese es el propósito de que lentamente lo va a ir matando. Entonces, si ya tiene el enemigo identificado ahora hay que ¿sabe qué? Hay que enfrentarlo confrontarlo con la palabra. La palabra dice bien claro que Él ya envió su palabra Salmo 107 versículo 20 y nos sanó o sea, ya no nos va a sanar. Dice nos a ver, denme el Salmo 107 versículo 20 para que lo crean porque si no creo que no lo van a creer. Y todo esto sucede porque mire cuando el Señor Jesús anduvo aquí en la tierra donde quien aquel caminaba lo que Él decía sucedía pero le decía ¿pero tú crees que yo puedo hacer esto? Sí creo. Ok, entonces así como has creído eso es lo que va a suceder. Entonces cuando alguien dice yo creo y no sucede lo que Dios dice no creyó. Dijo creer pero no creyó. ¿Por qué le digo esto? Porque en una ocasión le llevaron a los discípulos un muchacho que padecía de ataques epilépticos y el Padre se va y se queja con el Maestro le dice Maestro mira traje mi hijo a tus discípulos él padece de ataques de epilepsia un demonio de epilepsia la tormenta desde niño y lo traje a tus discípulos y ellos no lo pudieron liberar y dice el Señor Jesús lo primero que le dijo que tenía muy poca fe ¿verdad? Dijo tráiganlo para acá ya llega y él así de manera sencilla le dice al papá dice bueno pero ¿tú crees que yo puedo hacer algo por ese muchacho? Y el papá dijo si creo señor pero como le dijo de una manera tan rápida sin meditarlo en lo que dijo si creo entendió y dijo no es cierto no he creído le dijo señor si creo ayuda mi incredulidad dijo el Señor Jesús fuiste sincero porque ahora si dijiste lo correcto voy a ayudar a tu incredulidad y rápido suelta la palabra y el muchacho queda completamente libre pero el padre tuvo que decir señor si creo pero ayuda mi incredulidad o sea había una parte donde él no creía y esa parte donde tú no has creído es donde Dios quiere que te sinceres ¿sabe? porque el evangelio tiene que ser una sinceridad 100% con Dios a Dios no lo podemos engañar a mí me puede engañar a su vecino puede decirle mira esto pero la verdad la verdad la verdad la verdad el Señor ya la conoce entonces vamos a caminar en lo que usted ha creído y le voy a decir algo mire esta iglesia igual que ministerio fuentes de salvación de Tucson le voy a recomendar algo pídale perdón a Dios por incrédulo porque si usted no tiene lo que necesita es porque ha dudado de Dios no pastor yo de Dios mire por esta que no he dudado oiga cuando usted cambia el plan de Dios el plan divino al plan humano no se llama a dudar vea cuantas veces hemos ofendido a Dios por el simple hecho de no creerle usted no se preocupe cuando Dios toma un caso usted no meta las manos deje que Dios trabaje hasta que él lo arregle porque si Dios agarra un caso que usted le entrega y después usted interviene sabe que el proceso se va alargando muchísimo a decir Dios bueno tú dijiste que yo me iba a glorificar pero ahora veo que no es así dejaste de confiar en mí por confiar en alguien más eso se llama dudar de Dios y por eso hay que pedirle perdón a Dios la iglesia tiene que pedirle perdón a Dios por la incredulidad con la que hemos caminado usted gracias usted debería estar en otro nivel en muchas áreas solamente cumpla con lo que Dios le dice y Dios hará Dios cumplirá con su promesa una de las cosas que que me gusta de la palabra de Dios lo vemos vamos allá en Mías 4 16 ah perdón ya ya dice ahí el versículo 20 mire ponga atención a esto dice en el nombre del Padre del Hijo y del Precioso Espíritu Santo Dios dice con sólo una orden los sanó en qué tiempo aquellos que fueron a la escuela porque yo no fui yo aprendí de grande aquellos que fueron a la escuela en qué tiempo está en qué verbo está esta promesa tiempo presente tiempo pasado tiempo futuro en tiempo pasado dice los sanó no dice los va a sanar no dice los sanó o sea que él ya envió una palabra para tu sanidad ya señor sáname no el señor dice oye que no estás viendo lo que yo hice yo ya envié mi palabra y tú ya estás sano ya estás sana ahora señor pero mira me duele aquí me duele allá entonces tú no has creído lo que yo digo ahí tú estás diciendo sabes que Dios tú eres el más grande mentiroso del mundo ahora sí sabe por qué hay que pedirle perdón a Dios porque le hemos dicho que es un mentiroso muchas ocasiones y que Dios mienta oiga Dios no se retracta recuerde eso déme Neemías 4 16 por favor Neemías 4 16 ¿estás listo para lo que sigue? ¿estás seguro? porque si no estás seguro se puede ir al baño y regresar hasta que termine el servicio sí porque cuando Dios habla habla en serio mire yo le agradezco a Dios por la gente que 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 sintoniza estos servicios por los por las redes sociales porque sabe una cosa que hay gente que no asiste a la iglesia pero que saben que existimos porque escuchan un mensaje y sabe que lo toman como que o sea que para que yo pueda trabajar con mi familia necesitaba este mensaje y llevan el mensaje miren escuchen esto estamos alineando para la gloria de Dios Neemías 4 16 pon atención a esto porque mire muchas veces nosotros la verdad la verdad siempre siempre pecamos delante de Dios todos yo el primero dijo Pablo pero sabe que la diferencia está en cuál es tu reacción después de haberle fallado a Dios cuál es tu actitud después de haber porque muchas veces sabes lo que significa a veces Satanás te trae ofertas y tú las las tragas es como un anzuelo que te tira te lo tragas y después de que ya estás atrapado ya no hayas que hacer ¿sabes por qué? porque ahí pierdes tu identidad yo no la he perdido pastor usted yo le he regado pero sabe que yo no he perdido mi identidad yo sé que soy hijo de Dios y sé que tengo autoridad sobre quién tengo la autoridad y nunca voy a dejar de ejercerla no importa que el diablo se cajique y diga jajajaja mira la regaste si la regué pero mira en la primera pasión ya llegué le dije papito la regué y tú crees que sucedió que me perdonó y tú estás listo para el lago de fuego así es que dice desde ese momento la mitad de nosotros trabajaba en la reconstrucción y la otra mitad permanecía armada con lanzas escudos arcos y corazas los jefes apoyaban a todos los de Judá que estaban preparando el muro los que cargaban materiales lo hacían de tal manera que con una mano trabajaban y con la otra sostenían su arma ¿en qué trabajaba ese equipo? ¿haciendo hamburguesas? ¿en qué trabajaba ese equipo? a ver si estamos viendo mire yo estoy hablando de la pura gente grande aquí no hay ningún enano estoy hablando de pura gente madura pura gente que tiene revelación de la palabra que en cuanto sale la palabra usted está le está siendo revelado el mensaje ¿en qué estaban afanados ellos? ¿si se da cuenta en qué estaban afanados? estaban afanados en la obra de Dios 100% 100% ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? o sea es bueno nomás le voy a decir una cosa mire pueblo de Dios con todo el respeto que merezco quiero que allá en Tuxón lo hice y quiero hacerlo aquí también quiero que usted vaya a la presencia de Dios pero obedezcalo porque esto le va a ayudar vaya a la presencia de Dios y dígale Señor ¿de qué descendencia vengo yo? dígale así al Señor dígale Señor ¿de quién soy descendiente? Señor ¿soy descendiente de Agar o soy descendiente de la viejita Sara? cuando escucha usted en la revelación de Dios entonces enfóquese en lo que Dios le dijo si Dios le dice que usted es descendiente de Agar empieza a ver todos los trabajos posibles para hacer usted esclavícese hasta no más no poder hasta el cansancio agarren trabajo ahorita y cuando salga de ese vaya hacia otro y después de ese vaya hacia otro hasta que se llene porque esa es su herencia la esclavitud que están muy serios yo les dije que se iban a a entender lo que Dios les iba a traer o sea que usted se enfoca en lo suyo y la casa de Dios ¿dónde está? vea lo que dice Dios Dios se molesta dice ey ustedes están arreglando su casa bien bonita y mi casa la tienen descuidada pero saben que por eso no va a haber bendición así es que por eso se detiene la bendición saben que enfóquense en lo primero y saben que cuando ustedes estén cosechando cuando ustedes estén cosechando la otra cosecha ya los va a estar alcanzando vamos a probar a Dios en eso a ver si es cierto pero si Dios te dice tú eres descendiente de Sara señor pero como sé que estoy descendiente de Sara bueno mira el apóstol Pablo inspirado por mí escribió que si tú eres de Jesucristo entonces tú tienes derecho a todas las promesas que se le hicieron al esposo de Sara y cuáles son las promesas que se le hicieron al esposo de Sara cuáles fueron las promesas entonces es tiempo mire esta ciudad tiene que ser sacudida ¿sabe por qué no está sacudida? porque usted está cansado y no está cansado porque está haciendo la obra de Dios usted está cansado porque no le ha creído a Dios yo se lo digo delante de Dios y Él lo sabe yo prefiero morir aquí en el altar de rodillas que estar de esclavo porque no me llamó Dios para eso ya llevo algunos años y ¿sabe qué? he venido hasta aquí hasta aquí Dios me ha ayudado entonces analice eso vaya a hacer un análisis y dígale Señor realmente yo soy nací para ser esclavo y esclava toda mi vida ¿sabe que Dios ya nos envió un libertador? en los tiempos de Israel en Egipto Dios envía a Moisés pero en los tiempos de nosotros Dios envía al Espíritu Santo para que nos liberte ahora nada más abrase la promesa de Dios y usted va a caminar de una manera diferente ¿sabe por qué? porque Dios le dio capacidades echa a andar las capacidades ¿no lo quiere creer? ¿cómo son las capacidades? y aquí no vamos a avergonzar a nadie aquí vamos a aprender ¿sí? ¿estamos de acuerdo en eso? ok ¿puedes venir tantito Elena? por favor con ella voy a empezar esta mujer amada de Dios y le voy a poner un ejemplo para que aprenda usted dirá es que yo no tengo esto yo no lo que no tiene es fe esta mujer ¿sabe leer? no ¿sabes escribir? no ¿tienes papeles? no ¿se dio cuenta? pero ella no es esclava de nadie porque lo que tiene en sus manos es suficiente para hacer riquezas aquí en la tierra le creyó a Dios gracias toma tu lugar usted fue a la escuela ¿para qué se preparó? para ser esclavo usted tiene sus papeles y no lo dudo ni tantito que aún teniendo sus papeles sabiendo leer y sabiendo escribir vaya a decirle ¿me puede dar trabajo? a veces me cuesta trabajo ministrar a mí en lo personal creo somos hijos de Dios tenemos una identidad esta casa ¿sabe por qué padece? por la incredulidad con que usted camina porque usted en la ciudad sale a ver un empleo no sale a ver una empresa Dios quiere que despiertes ahora esa mujer está mal no le creyó a Dios ¿cómo empezó todo esto? un día pagó un precio por llegar a este país como todos lo pagamos llegó a un lugar donde no era un lugar de ella tuvo que pedir en algún lugar tuvo que pasar alguna vergüenza para decirle oiga ¿me puede dar un rinconcito ahí mientras que a ver qué pasa? ¿sí? y en ese rinconcito donde ella le dieron espacio ¿qué fue lo que empezó a ver? vio la cocina y dijo ahí está un sartén oiga ¿puedo usar ese sartén? ¿qué estaba yo en ese sartén esa mujer? su empresa y comenzó así ¿usted cree que Dios se moleste por eso? ¿usted cree que he sido capacitado? lo único que le hace falta es creer es que es muy cómodo créalo yo sé yo no entiendo señor es que si dejo el trabajo ¿de qué voy a vivir? o sea ¿qué fue lo que Dios nos prometió a nosotros? Dios no te quiere como esclavo si tú estás ahí es porque tú quieres pero Dios no te quiere así por eso le digo si vamos a pedir perdón vamos a pedirle perdón por incrédulo no por otra cosa allá en Tuxón tenemos otro otro restaurante igual la que lo maneja no sabe leer no sabe escribir y tiene gente que es bendecida por lo que ella ha creído ellos trabajan eso no significa es un apoyo ¿por qué? porque no se ven como esclavos tienes una capacidad eso es lo que te va a liberar de la esclavitud pero si tú solamente estás viendo un trabajo no una empresa es lo que siempre vas a estar buscando un trabajo tenemos que aprender lo que Dios dice denme jueces 14 por favor vamos a entrar al mensaje ahora sí y ahorita vamos a alabar a Dios vamos a ahí traigo unos muchachos que creo que quieren alabar a Dios está contento yo no yo no estoy contento porque sabe que la palabra de Dios dice que traigamos los diemos y las ofrendas a este lugar para que en esta casa haya alimento y no cualquier no, no, no más alimento dice traer los diemos y las ofrendas al albolí para que haya en mi casa para que haya alimento en mi casa porque sabe una cosa de aquí es de donde nos alimentamos de aquí es de donde van a salir los mejores hombres y las mujeres empresarios mire yo hoy que sube con los muchachos allá Dios bendiga a Pastor Sarita y a nuestra hermana Claudia que tuvieron pues la confianza de ponerme en sus manos a esos muchachos un mes enterito oiga me dediqué nada más a vertir en ellos hasta que terminó su jornada y yo sé que ellos no van a hacer lo mismo su mentalidad es muy diferente ay Dios mío miren de que vamos a hablar dice Sansón fue al pueblo de Timna y al ver una joven filistea se enamoró de ella dígale igual que yo pero dígalo hombre aunque no se haya enamorado para que sea libre si acaso venía un espíritu ahí medio de esos así como que a provocarlo de una vez que se vaya hombre dice Sansón fue al pueblo de Timna y al ver a una joven filistea se enamoró de ella ay que fácil enamorarse verdad eso no es amor ahorita va a ver que no es amor dice cuando volvió le dijo a sus padres he visto en Timna una joven filistea y quiero casarme con ella que quería casarse con ella pero nomás porque la vio no había dicho oye eres casada o eres divorciada no, no, nomás porque la vio verdad y dice ahí hagan ustedes los arreglos necesarios para la boda oiga tan rápido Dios mío sus padres entonces le preguntaron ¿por qué tienes que elegir como esposa a una mujer de esos filisteos que no conocen a Dios es que no hay mujeres en nuestro pueblo o entre los demás pueblos israelitas pero Sansón insistió esa muchacha es la que me gusta vayan a pedirla para que sea mi esposa ahora en el mundo de nosotros ¿qué es una filistea? pero ¿cómo puede ser una mujer fuera del pacto de Dios? si nació de nuevo fue bautizada con el Espíritu Santo ¿y cómo es que podemos dentro del pueblo de Dios que haya filisteos? porque recuérdense que todo esto es espíritu por ejemplo usted ni siquiera se imagina los demonios que proliferan dentro de la iglesia uno de los más creo que de los más agresivos es el espíritu de Jezabel ¿qué hace el espíritu de Jezabel? bueno la Biblia dice que en los tiempos de Liceo él ungió dos hombres y uno de ellos llegó a un pueblo y dijo hey ¿quién está conmigo? y ahí salió Jezabel dijeron nosotros mi señor dijo pues avienten esa desgracia de pum la aventaron se murió y él fue a hacer algo y se le olvidó que aquella mujer había muerto y se recordó dijo ¿saben qué? vayan a sepultar a aquella mujer porque parece que cuando llegaron ya los perros se habían comido a esa mujer quedaba muy poco para identificar que era su cabeza en realidad ya sin cuero sin nada sin piel perdón y dice uno bueno ahí murió Jezabel no murió el cuerpo en el que ese espíritu estaba operando pero el espíritu Jezabélico sigue proliferando ¿y dónde prolifera? allá afuera no allá al que peca peca deliberadamente porque no conoce a Dios pero ¿dónde prolifera el espíritu Jezabélico? vean lo que dice el libro de Apocalipsis dice ay y le he dicho a Jezabel que deje de seducir ¿a quién? a los ministros ese demonio es lo que hace seduce a los ministros y no hablo nada más de uno de hombre no también a las mujeres entonces ¿dónde está proliferando ese espíritu? cuando alguien le diga hey mire le amo nomás porque la vio le amo tenga cuidado quien le está hablando yo le amo en serio mire de verdad que no importa que no 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 recuerde si una cosa en el mundo espiritual cuando uno es seducido cuando uno es seducido por ese demonio uno va rumbo al infierno con conocimiento oiganlo bien no es un juego entonces nosotros tenemos la revelación de la palabra que Dios nos está dando investigue bien ese espíritu en el libro de Apocalipsis que es lo que hace cuál es su trabajo y diga uno ups si usted siente como que Dios le está hablando hágale así dígale suéltame en el nombre de Jesús y no vuelvan más amén yo así le hago dice ahí esa muchacha es la que me gusta vayan a pedirla para que sea mi esposa eso dijo un hombre ahora quien era Sansón era un un pagano quien era Sansón o sea para que ustedes estén viendo mire ustedes en esta ciudad de Tulsa tienen una tarea muy grande saben con quien se están enfrentando ahorita que terminemos el servicio me gustaría que tener una charla de café para que ustedes me digan con que demonios están luchando en esta ciudad o con que se van a enfrentar en esta ciudad porque usted va a ir a la gente y la gente dice usted está loco usted está loca déjeme así yo vivo bien así si pero vea los antros como están pero vea que es lo que opera en esta ciudad y con eso es con lo que estamos peleando o sea por eso tenemos la palabra Dios nos envió a esta ciudad con un propósito y creo que usted todavía no lo ha entendido Dios dice bien en su palabra dice mira si tú escuchas hoy atentamente mi voz y la obedeces dice así verdad o no dice así en donde dice eso Deuteronomio 28 dice si escuchas hoy atentamente mi voz y la obedeces o mi palabra y la pones por obra así como la escuchaste dice estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán pero será cierto sabe que nosotros nunca vamos a saber si esa escritura es verdad si no obedecemos lo que Dios dice señor es que como tú no has cumplido lo que dijiste porque eres bien mentiroso yo voy a hacer mi parte sabes que yo voy a hacer lo posible para salir adelante porque tú eres bien mentiroso que les parece como tratamos nosotros a Dios y que somos sus hijos están muy serios yo les yo les advertí que Dios iba a hablar directamente a su corazón ahora que si no quiere ya sabe mire allá está el baño aunque no tenga ganas de ir al baño váyase y ahí encierre y no salga hasta que termine el servicio porque Dios va a seguir hablando dice si hoy si escuchas atentamente mi voz y la pones por obra o la obedeces ahora que has escuchado de Dios y que has obedecido y que es lo que no has obedecido oh pastor entonces quiere decir que nos vamos a ahora convertir en un club de araganes no 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 recuérdate una cosa la fe tienes que ponerle obras a la fe para que la fe trabaje tienes que hacer algo tú nada más es un contacto de lo divino a lo humano que es muy mínimo cree Dios dice hey yo prometí bendecirte en el campo o en la ciudad donde estás tú ahora aquí Dios prometió bendecirte pero tú tienes que hacer algo que Dios dijo quisiera entonces asegúrate que si la bendición no llega porque no llega porque no estamos haciendo lo que Dios dice bien sencillo es que nosotros somos muy volubles y sabes una cosa que en ese tipo de caracteres Dios no opera o somos o no somos quiero que entiendas eso mujer de los filisteos incircuncisos dice aquí podemos ver la unción con que Dios había capacitado a Sansón deme el versículo el capítulo que capítulo es ese dijimos deme el capítulo 13 por favor vamos a ver con que lo capacitó y con que estás capacitado tú que pasó aquí le acabó la pila esta cosa o que ajá que bueno ahora a ver revísame eso 13 fíjese bien este es la manera como Dios levanta a un hombre que después perdió la visión de su llamado y sabe que eso es lo que a veces sucede con nosotros la verdad nada más analice cuántas veces usted le ha dicho a Dios que es mentiroso cuántas y se da cuenta que son muchas en una ocasión de manera graciosa el pastor júnior nos dice es que hay un evangelio por si eso se llama duda pero nosotros ese evangelio no trabaja por qué porque nosotros conocimos algo fuera sin Cristo sin Cristo ahora en Cristo cuál es nuestra responsabilidad para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros solo creerle que aunque aquello parece que no venga pero sabes que sigue creyendo yo te he dado ese ejemplo y te he certificado muchas veces que sucedió para que yo estuviera en este lugar donde a mí me llueve y no me importa sabes por qué porque mucha gente piensa que con que cuando hace algo en contra mía en realidad me afecta no el que hace algo en contra mía lo está haciendo para él mismo así es que yo le digo tienen todo el veneno y échenle más al cabo yo ya sé para qué es a mí no me alcanza es algo para ti mismo estamos listos ahí va ok dice ahí dice los israelitas volvieron a pecar contra Dios así que él dejó que los filisteos los dominaran durante 40 años cada vez que pecamos entramos en un ciclo de esclavitud muy fuerte siempre eso sucede siempre gracias ese ciclo de esclavitud lo que hace es por la desobediencia que nosotros llevamos Dios así trabaja no hay como la tecnología ¿verdad? le doy gracias a Dios por ello entonces ahí estamos viendo fíjese bien dice ahí en ese tiempo vivía en Zorá un hombre de la tribu de Dan llamado Monoa su esposa no podía tener hijos era estéril dice pero un día un ángel se le apareció y le dijo a ver vamos a leerlo le dijo se congeló aunque no has podido tener hijos porque eres estéril y eso fue lo que le dijo un ángel fíjese bien dice ahí ahora vas a quedar embarazada y tendrás un varón desde su nacimiento dedicarás tu hijo a Dios como nacireo o sea apartado por eso no debes beber vino ni otras bebidas fuertes ni comer comidas impuras y al niño nunca se le debe cortar el cabello ahora los filisteos dominan a los cilaretas pero con este niño comenzará su liberación o sea que Dios nos trajo este planeta a tierra para usarnos como libertadores tú eres un libertador donde quiera que usted que usted está es para que usted abra su boca porque alguien va a ser liberado yo lo he visto la mujer fue a contárselo a su esposo un hombre de Dios vino a donde estaba y me impresionó tanto que no me atreví a más arriba no me atreví a preguntarle cómo se llamaba ni él me dijo de dónde venía su cara era como la de un ángel lo que me dijo fue esto vas a quedar embarazada y tendrás un varón desde que nazca hasta que muera será dedicado a Dios como nacireo por eso no bebas vino ni otras bebidas fuertes ni comas comida impura aquí estamos viendo que viene un mensaje y fíjese de dónde vino de Dios directamente para esa mujer déjenme el versículo 24 versículo 24 esa historia ya usted debe de saberla usted es un adicto a la Biblia ¿verdad? y la mujer tuvo un hijo le dijeron que iba a tener un hijo ¿verdad? y nació varón ¿verdad? como Dios lo dijo y lo llamó Sansón el niño creció y Dios lo bendijo un día cuando estaba en el campo de Dan entre Zora y Estahol el Espíritu de Dios comenzó a actuar en él era un hombre lleno del Espíritu Santo era un hombre que Dios había escogido desde antes de nacer con un propósito y ese propósito él no lo pudo llevar a cabo ¿por qué? Sansón cometió gravísimos errores que lo llevaron al fracaso espiritual y finalmente a la muerte física entre ellos están los siguientes fíjese bien los errores que cometió Sansón porque cuando uno comete un error delante de Dios ¿sabe qué? lo primero que tiene que hacer es humillarse delante de Dios ¿sabe por qué? yo soy un hombre bien en cuestión de la obra de Dios yo soy bien celoso de la obra de Dios si usted se da cuenta ahorita acaba de llegar un equipo de Tucson llegó Pastor Ruth y llegó su familia ¿y por qué no llegó el Pastor Junior? no me ha preguntado ¿verdad? no se ha acercado a preguntarme ¿por qué el Pastor Junior no está con ellos? a ver ¿si está viendo eso? ahora el Pastor Junior aparte de ser uno de mis pastores asociados que Dios me permitió ungirlo es mi hijo pero en este caminar los sentimientos no trabajan ¿por qué? porque él ya sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo si él no quiere si él insiste en seguir haciendo lo malo delante de Dios él va a estar lejos de este ministerio ah Pastor o sea que la regó pregúnteme en privado y le doy la respuesta para que no ande ahí de sentimental ay a mí ya no me quiere yo no quiero a nadie para que no se vuelen los amo a todos pero a nadie quiero cada quien se da su lugar de acuerdo a su actitud ¿por qué? porque cuando uno la riega delante de Dios como en este caso Sansón él la regó aquí de los que estamos aquí ¿quién no la ha regado? pero ¿cuál ha sido su actitud después de haberla regado? de humillarse ¿sabe qué? la regué ¿qué va a hacer conmigo? pues ¿qué quieres que haga? seguirte amando no te puedo querer pero te puedo seguir amando entonces sea maduro en este caminar aquí no hay sentimientos yo no quiero ser ni como el sacerdote Lee oígalo bien el sacerdote Lee tenía sus hijos ¿y qué hacían sus hijos? eran unos sinvergüenzas cometían las peores abominaciones y él sabiendo y no les permitió no les paró de hacer eso ¿qué sucedió con ellos? murieron murieron y no solamente murieron ellos sino que también él se fue entre las no yo digo ¿sabe qué? usted la regó arregle eso con Dios arréglelo pero ya no es que yo quiero bueno usted si quiere prolongar su proceso siga hasta que le dé su regalada gana pero Dios está con los brazos abiertos para decir ¿sabes qué? yo sé que la regaste nomás esperaba que tú vinieras y te humillaras delante de mí dice crónicas 7 dice que si tú te humillares y orares y buscares el rostro de Dios tres cosas bien importantes que es lo que no estamos haciendo cuando la regamos o sea pierdes tu identidad de hijo el diablo te dice es que no tienes derecho dile ¿qué te importa a ti si tengo derecho o no tengo derecho? yo soy hijo de Dios la regué si la regué pero ahorita voy a arreglar eso con mi papá y se acabó hombre ¿para qué los procesos causándote dolor imaginario? ya nadie me quiere de verdad nadie te quiere para que no te hueles nadie te quiere aquí todos te amamos pero nadie te queremos entonces esto es así mi trabajo recuérdate una cosa es bien exclusivo yo no tengo favoritos el que está cerca de mí es porque ha hecho algo para estar cerca de mí pero bajo una bajo una condición ay 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 ok vamos a ver el 1514 por favor ya voy a terminar que hoy vamos a alegrar ya sé que están tristes les duele ¿quién se nos manda a andar haciendo lo que no deben de hacer? ¿y cómo lo supo pastor? el Espíritu Dios te está diciendo yo no yo nomás te digo lo que Dios quiere que diga y a mí me declararon una palabra solamente di lo que va a ser edificativo y eso es edificativo dígame si hay en alguna parte donde me salí rápido me trago lo que ya dice cuando se acercaron a Lejí los filisteos muy alborotados salieron a su encuentro en ese momento el Espíritu Dios llenó a Sansón de fuerza y este reventó las hojas que le sujetaban los brazos y las manos como si fueran hilos viejos ¿se fija lo que hace la unción? la unción que está sobre usted el enemigo no puede con ella nada más que usted no lo sabía ¿verdad? usted no lo sabía mire usted ya tiene poder y autoridad para empezar en contra de todos los demonios no hay un demonio que no se le sujete si usted declara la palabra como usted escrita oígalo bien usted es una persona de autoridad usted es un embajador del reino de los cielos no es uno que anda pidiendo ahí un dólar en las calles usted es un embajador de Dios entiéndalo por favor y tiene la autoridad para decirle a cualquier demonio en el nombre de Jesús sal fuera y usted tiene que obedecer lo mismo la palabra dice que nos dio autoridad sobre las enfermedades vámonos las enfermedades se fueron y sabe una cosa yo vine a esta ciudad por una victoria aunque no lo crea y de aquí no me regreso hasta que no me regrese con ella ¿de qué victoria está hablando pastor? de Victoria Secret no hay una guerra espiritual que estoy peleando hombre eso está fácil agarrar una victoria así ya me voy no, no, no y eso es porque ¿sabe por qué? porque yo tengo que testificar delante de toda la gente incrédula de qué tipo de Dios es el que yo predico pues nomás le pido a Dios que me dé la dice ahí luego encontró una quejada de burro que todavía no estaba seca y con ella mató a muchos filisteos después de eso dijo con la quejada de un burro maté a muchísimos hombres y los junté en uno y dos montones dicho esto tiró la quejada por eso ese lugar se llama Ramaleji que quiere decir colina de la quejada sabe que el haber agarrado tocado esa parte del burro lo convirtió en inmundo a Sansón y sin embargo fíjese todo lo que él desobedeció siendo un hombre que había sido lleno del Espíritu Santo desde temprana edad y por eso Dios lo desechó no aún Dios estaba trabajando con él que fue lo que acabó con la vida de Sansón dígale a su vecino dígale mira lo que mató a Sansón fue su propia bocota no lo mató nadie más a Sansón porque cuando ya quedó ciego dice que hacían escarnio todo y diciéndole vamos a a poner a Sansón a bailar imagínese a Sansón ciego pero si se sabía mover eh si si estaba ciego y le ponían la canción scubidu papa scubidu ciego pero le hacía la lucha ¿por qué? porque lo que querían era burlarse de la unción de aquel que les estaba haciendo daño y de aquel que lo estaba persiguiendo dijeron miren ahora nos ponemos a bailar scubidu papa no no era eso estoy parafaseando porque no ay pastor de donde sacó ese poco desde entonces ya aparecía el scubidu papa se pasan pero que fue lo que dijo Sansón porque fue que a Sansón se le acabó la fuerza del espíritu en él porque reveló un secreto que su su fuerza venía por el pelo que tenía cuando se lo raparon quedó sin fuerza ya el espíritu no operaba en él pero el pelo crece o no crece y empezó a crecerle el pelo empezó el espíritu a trabajar en él pero él se le ocurrió lo brillante de decir señor permíteme morir junto con los filisteos dijo el señor así como has dicho así va a ser y dice que cuando estaban en una fiesta en el palacio le dijo un mozo le dijo oye este por favor llévame a los pilares que sostienen el edificio dijo son estos dijo ok y ahí fue donde hizo la oración señor permíteme morir con ellos dice que cuando los derribó porque el espíritu vino sobre él todos los que estaban en el palacio murieron juntamente con él porque él lo dijo recuerda que satanás siempre te va a sacar una palabra pero si tú tienes la identidad que te caracteriza como hijo de dios solamente vas a declarar palabra de bendición y aprende eso aprende eso hay mucha gente de verdad en la iglesia la incredulidad es el peor pecado que hemos cometido delante de dios señor yo creo en un milagro ok dice señor ya está hecho y cuando va a aparecer el milagro dice sabes que señor pero te deja pedirle un favor a alguien más porque tú parece que no me escuchaste sabes que hiciste con eso tu milagro lo tiraste a la basura lo abortaste y ahora que vas a hacer con el milagro abortado a seguir creyendo que dios te va a hacer el milagro que le pediste no ya no ya no ahora vas a pasar un proceso de mucho dolor porque cambiaste lo divino por lo humano ahí donde te recargaste ahí no hay descanso y yo creo con todo mi corazón créemelo yo nunca hasta este día si he pecado delante de dios pero no por incrédulo por eso no yo tengo la convicción cien por ciento sé quien soy delante de dios y sé quien es quien él es quien es él para mí por eso yo te testifico que es en la en el área que estás batallando ahorita en tu familia bueno entregale a tu familia a dios no no pastor no puedo es que dios no me hasta ahorita dios no ha no ha sido bueno conmigo sabe que mi familia mejor se la voy a entregar a mi pariente a mi familia a mi tío etcétera etcétera dios no merece mi familia porque dios no tiene cuidado de ella bueno cuando vengan las situaciones difíciles dios te va a decir mira porque dios es así no es vengativo solamente que dios te recuerda las cosas que tú haces tú dijiste que esto era más grande que yo entonces apóyate en eso por eso proveedores dice no te apoyes en tu propia prudencia confía en dios dice no te apoyes en lo mucho que tú sabes o en lo mucho que tú puedes hacer entonces imagínese que fue lo que hizo sansón no se sometió a obedecer la palabra de dios mostró falta de interés y respeto por los mandamientos de dios pasando por alto específicamente la ley de dios en cuanto a los matrimonios mixtos y todo lo que conlleva ahora nosotros como hijos de dios en el tiempo de la gracia que hemos ignorado de parte de dios que dios dice que no hagamos esto y lo hacemos como se le llama eso y aquí esto se va a manifestar aquí no crea que allá afuera no aquí adentro aquí vamos a cometer los peores pecados ¿para qué? para maldecir este lugar ¿qué es este lugar para usted? este lugar este lugar en el que estamos ¿qué es para usted este lugar? le pregunté el señor jesús mismo lo dijo esta casa será llamada casa de oración bueno y si tú la usas de otra manera ¿qué estás haciendo? cometiendo las peores abominaciones delante de dios ¿y te sientes bien con eso? vengamos y pidamos perdón a dios y dijimos señor sabes que ya no puedo ya no puedo dale gracias a dios ¿por qué? porque dios en su infinita misericordia todavía nos está dando una oportunidad porque dios no quiere que tú pases por lo que estás pasando dios quiere que tú seas bendecido yo les he dicho una cosa su familia está en manos de dios dios prometió hacer algo con su familia bueno deje que dios lo haga no intervenga usted si va a pedir ayuda pide ayuda hasta el tercer cielo dígale señor y todo lo que usted le diga a él en su angustia si usted clama a dios lo va a escuchar pero recuerde eso es tiempo que tome su identidad escuché el testimonio de un muchacho este muchacho perdió su identidad y dios lo usaba tremendamente tremendamente lo usaba dios pero perdió su identidad y que hizo porque hubo una mujer que lo asediaba en la iglesia lo asediaba quiero tener relaciones sexual contigo no no que y sabe una cosa dice que en una ocasión logró el asedio una bruja en un hotel que es lo que sucedió cuando ese hombre tuvo esa intimidad con la bruja con una hija de satanás lo primero que le dijo le hablo sabes que ya pecaste te fijas que ya no puede hacer nada un hombre ungido de dios y que paso el creyó eso y se perdió se fue a lo peor del mundo andaba como un por diosero comiendo de la basura que había de la gente que tiraba la comida de ahí comía usted cree que esa es la identidad de un hijo de dios hasta que dios en su infinita misericordia envió a alguien para rescatarlo no esperes andar comiendo de la basura es tiempo aquí venimos a conquistar una ciudad una ciudad perdida y los resultados los vamos a ver dependiendo de cual es tu interés realmente por lo que el llamado que tu tienes de parte de dios dios promete darte su mostrarse su gloria pero que eres capaz de dar por la gloria de dios o que eres capaz de de hacer una oferta por la gloria de dios sabes que yo cambio la gloria de dios por un momento de placer perfecto dios te da libre albedrío para que tu hagas lo que tu quieres entonces ponga atención a lo que dios nos esta hablando dios sigue haciendo su obra el sigue siendo fiel entonces vamos a trabajar en lo que a dios se refiere vamos a alegrarle un momento para que no este tan triste tan aguitado tan así como que lo veo así como que ay dios mío y es bueno lo que lo que dios quiera hacer lo vamos a hacer así es que vamos a voy a pedirle a los muchachos que vengan a vamos a entonar unos cantos para alabar a dios yo espero que tenga ánimo todavía de aplaudir la vida en cristo es la mejor hermanos se lo digo por 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 experiencia pues yo hasta este día he estado permanecido le he regado yo sé pero he pedido perdón he sido perdonado y sigo adelante no me no me estaciono no mi conciencia me redargulle hay noches que me dice mira lo que hiciste si señor ya sé que lo hice aquí estoy perdóname y vamos a seguir ahí porque porque el caminar de nosotros así es hay descuido si pero como como se levanta de los descuidos o dice no sabes que ya no vale la pena seguir eso es lo que satanás quiere como estamos aquí ya estamos listos y el micrófono tú vas a cantar ahora o que tú cantas pues préstame el otro el micrófono ay 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 vamos a ver como cantamos aquí si no le gusta ni modo se puede ir hombre se puede ir al baño a a este a con el pretexto de como se dice con el pretexto de que se va a peinar o algo así ay no voy a escuchar ¿y este qué? a la guitarra no sé tocar guitarra no sé ni cómo se agarra pero ¿y dónde lo vas a checar? oh en este en otra cosita con los micrófonos ¿va a tener que hacer para allá o qué? apájale ya ¿estamos? ahora sí ahí entonces ese no ¿qué están haciendo? Dios me bendiga hermano Margarita ¿qué es? es muy bien iba a estar mejor ¿sisto? ay tengan paciente ¿qué hicieron? Ahí está, por ahí, por ahí, por ahí Ahí vamos a, vamos a entonar este canto que dice Contra viento y marea, espero que se gocen, eh Si se enojó, ahora aplauda, hombre Que al cabo todos vamos a explicar a Dios Mire que Dios nos da el mensaje de estar ahora aquí con ustedes Y vamos a hacer lo que, lo que Dios nos mandó a hacer Vámonos Espérame, espérame, loquito, déjame, loquito Vamos a saltar sin nada Ya cuando hace que esto es el maestro es porque algo no está bien Ahora sí nos vamos ¿Está bien ahí? Yo acá tenemos otro, otro, que es bien Bien estricto ¿Me sale bien? Solo meto en el capo Bueno Perfecto Ya sé Re Sol Bueno, mientras que nos pongamos de acuerdo, usted goce, sí Sol Ok, ahora aquí nos vamos Listo, vámonos ahora sí Ay, 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 ay Algo diferente, pero Usted gócese Contra viento y marea Mi barca navega Mi barca navega Entre la tormenta Mi alma se desespera Pero Pero Y cuando la sola Corfea mi barca Me lleno de miedo Y comienzo a llorar Cristo va conmigo Cristo va conmigo Cristo va conmigo Él extiende su mano Y cambia la tempestad Pero yo no estoy solo Cristo va conmigo 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 Ahí está, ¡vámonos! El mar es el muro La tempestad es problema El mar es la iglesia Cristo es mi capitán Pero yo no estoy solo Cristo va conmigo No lo entiende su mano Y para la tempestad Yo no estoy solo Cristo va conmigo Él me llevará En el ancho mar Yo no estoy solo Cristo va conmigo Él me llevará Hasta un puerto seguro Donde voy A descansar Ahí está A llevar el mensaje Que Dios tiene para nosotros Vamos a entrar a otro canto que dice Pero llegaste tú Pero llegaste tú Vamos a entrar así y de esa manera Y queremos Enviar un saludo por ahí No sé si están Conectados por ahí en la ciudad de Tucson No sé No sé pero bueno Oh si está alguien Bueno saludamos a todos Por ahí conmigo Esto que dice así Como una negra noche Yo me encontraba Yo me encontraba en mi vivir Tristeza y amargura Y desesperación No había en mi ser No había en mi ser Una razón para vivir Cansado de la vida Pensé mejor morir Pero llegaste tú Pero llegaste tú Mi Cristo poderoso Iluminando todo Mi cielo con tu luz Pero llegaste tú Pero llegaste tú Hoy tengo paz y gozo Mi vida es diferente Porque llegaste tú Porque llegaste tú Porque llegaste tú No había en mi ser Una razón para vivir Tristeza y amargura Y desesperación Y desesperación Y desesperación Y desesperación Pero llegaste tú Pero llegaste tú Pero llegaste tú Vamos a cantar Vamos a cantar ese canto que dice Nunca se te ocurra En otras palabras diríamos Los mexicanos No te rases hombre Así decimos allá estilo mexicanos Nunca se te ocurra Y dice así Vámonos No te pasa lo que me pasó No te pasa lo que me pasó Que te ha vencido Volte a la espalda Y ser un cobarde Pero no hagas eso Tú sigue hacia adelante Que con Jesucristo Tu salas triunfante Haz lo que yo hice Cuando estuve triste Vine de rodillas Me puse a sus pies Y le pedí llorando Nueva fortaleza Poder de lo alto Y mi Dios que es bueno Me tendió su mano Nunca se te ocurra Darte por tu cielo De tu situación Dios tiene el control Hermano no llores Ni te desanimen Quieres decir al diablo Es darle gloria a Dios Sería tan fácil Olvidarlo todo Volte de la espalda Y ser un cobarde Pero no hagas eso Tú sigue hacia adelante Que con Jesucristo Tú te andes un cante Nunca se te ocurra Darte por vencido Alguien salió algo ahí Hombre Vamos a ganar el último canto Para que se goce Porque mire Muchas veces buscamos nosotros Como que nuestra necesidad En esta vida es De que la gente Nos diga cosas bonitas Porque creen que muchos Feos se ponen en el Facebook Tan horribles Y dicen Que guapo Y se sienten bien ¿Sabe una cosa? Mejor asegúrese Que Dios le dé un piropo ¿Está bien? Algo que dice así Cuando solo minutos me queden Cuando solo minutos me queden De esta vida que Dios me ha prestado Cuando ya ni un amigo me queden Solo Cristo estará a mi lado Cuando ya ni un amigo me queden Solo Cristo estará a mi lado Cuando ya ni un amigo Pensaré cuántas veces en vida A mi Cristo el Señor lo negamos Pensaré cuántas veces en vida A mi Cristo el Señor lo negamos Cuando el alma se vuelva su dueño Y este cuerpo regrese a la tierra Solo hay dos caminos mi amigo El infierno con Dios Vida eterna Así es pues Cuando llamo y quedito me digan Que mi vida no tiene remedio Que de nada valió haber tenido Los amigos la fama el dinero Que de nada valió haber tenido Los amigos la fama el dinero Cuando solo minutos me queden Y me manden traer al ministro Sé que el fin de mi vida ha llegado Que me espera el Señor Jesucristo Sé que el fin de mi vida ha llegado Que me espera el Señor Jesucristo Cuando el alma se vuelva su dueño Y este cuerpo regrese a la tierra Solo hay dos caminos mi amigo El infierno con Dios Vida eterna Ay bueno Bueno le damos gracias a Dios Gracias por el tiempo que nos soportan De verdad que Yo me gozo no se usted Pero la verdad que estos son privilegios Que nosotros debemos de aprovechar siempre Siempre Y yo se que ese canto me gusta mucho Porque habla de una grande verdad Mire Usted puede tener muchas relaciones humanas De todo Pero sabe una cosa Que va a llegar el día En que solamente va a estar delante de De aquel que lo llamó con un propósito Cuando él le pregunte Que hizo con lo que le dio Que respuesta le va a tener a usted Ponga atención a eso Estos cantos Traen algo que Yo los escogí Porque me gustan Le digo Señor Inspírame No son míos Pero los expongo Sabiendo que llevan un mensaje Porque hay gente que le dicen ¿Sabe que ya se va a morir? Y se asustan Y de pronto llega alguien Y declara una palabra de vida Y ese que se iba a morir Otra vez vuelve a la vida ¿Y sabe qué? Se va a celebrar con Tecate Todo va pues Entonces una oportunidad Es como en todas las áreas Si tú la regaste Si has pecado Estás muerto en ese delito Bueno Levántate de entre los muertos Y Arregla tus cosas con Dios Y vamos a conquistar Nosotros venimos a esta ciudad A conquistar Hay un mundo espiritual Que tiene que ser golpeado Y es lo que estamos haciendo Así es que levantarse En el nombre de Jesús Así le voy a dar el tiempo A Pastor Sarita Espero que Que nos vuelva Aquí está ¿Quién es este? Ah, es suyo Enviamos saludos A todos los que están ahí Sintonizándonos La verdad Es un gran privilegio Y bueno La gloria y la honra Sean para Dios Porque también soy Gracias Amén ¿Cuántos se gozaron? Amén Yo sí me gocé Me gocé En la palabra Me gocé En el canto Y ahora Nos vamos a gozar Con lo que sigue Que es traerle A Dios Lo que le corresponde Se trae Sus diezmos Sus ofrendas Sus primicias Hay que darle a Dios Lo que le corresponde A Él ¿Por qué? Porque es lo que Él demanda En su palabra Cuando tú Cuidas de la casa De Él Él cuida De la tuya Amén Y esa es la promesa De Él Así que Le voy a pedir A los diáconos Que pasen Los sobres Si necesita uno Nomás Levante La mano Para que le entreguen Uno No pasa uno Gracias Amén Así mientras pasan A dejar su sobre Vamos a dejar su sobre Vamos a orar Y luego vamos a orar Para ser despedidos Así Señor Te damos gracias Padre Te damos gracias Porque Sabemos Señor Que Eres fiel Y como tú Y como tú Tú lo eres Fiel Señor Nosotros Aquí te entregamos Los diezmos Las ofrendas Padre Santo A la folía De tu casa Señor Para que tú Señor Cuides de nuestra mesa Cuides de nuestra casa Señor Para que la harina Y el aceite No escaseen Señor Sobre nuestra mesa Porque es tu promesa Señor Jesús También Señor De la misma manera Te damos gracias Señor Por mis hermanos Que Están aquí Presentes Señor Que tú los llevarás Señor Con paz y bendición A sus hogares Padre Que tú cuidas De esos automóviles Padre Santo Que el enemigo Padre No tiene parte Ni suerte Señor En la vida De ellos ¿Por qué? Porque la vida Es solo tuya Señor Solo a ti Te corresponde Señor Jesús Gracias Señor Jesús Amén Dios les bendiga